Música Dragon Ball Z, Budokai, Tenkaichi 4 Maldita Creo que la pelea ya empezó Llegó la hora, creo que es hora de empezar, estoy listo ¿Acaso olvidaste transformarte? Ah, pero si lo hago voy a acabar exhausto, mejor me espero hasta después Además no he encontrado una manera de derrotarte, así que necesito ganar tiempo para pensarlo bien ¿Quién ganará? La batalla de mi un son Te deshacer Pues aunque lo dudes, soy más grande de lo que parezco Yo tengo más de mil años de edad ¿Qué? ¿Dijiste mil años? ¿En serio? Eres mucho más viejo que yo Bueno, lo haré de nuevo Ojalá tengamos un buen combate Muy bien, prepárate Eso dolió No pude verlo Y sus ataques son muy dolorosos ¡Qué bueno! De nada sirve intentarlo No importa tu fuerza Si sigues recibiendo mis ataques en tus puntos vitales, tarde o temprano morirás Te sugiero que te des por vencido No pienso darme por vencido Tengo una pequeña idea de cómo poder vencerte ¿Una idea? Sí, así es Yo creo que mientes Bueno, ¿quieres que te lo demuestre? Sí ¿Y bien? ¿Qué te parece lo que hice? Le gané a tu ataque de salto en el tiempo ¡Genial! ¡Logré hacerte un rastito! Fue pura suerte ¡Ajá, sí! Lo que digas Muy bien, una vez más Un momento, ¿cómo fue que lo logró? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Cálecate! ¡Ah! 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 ¿No se supone que ese no es tú? ¡Eres no de ti! ¡Eres no de ti! Puedes hacer un salto en el tiempo por una décima de segundo, ¿verdad? Es por eso que tuve que adivinar todos los movimientos que harías en ese lapso, después de tu primer ataque, claro. ¿Con qué eso hiciste? ¡Perfecto! ¡Al fin tomarás en serio esta pelea! ¡Entonces yo también lo haré! ¡Estaré todo mi poder! ¡Ya estoy listo! Es buena idea. Ahora que ya conozco tu estrategia, quizá realice movimientos distintos que no puedas predecir. ¡No! Yo digo que los reflejos que tiene cada persona son muy difíciles de cambiar. ¡Ahora veamos si puedes igualar mi velocidad! ¡Eso es increíble! ¡Ese sujeto está peleando al nivel del Super Saiyajin 2 de Gonkong! ¿Qué pasa? ¿No vas a usar tu salto en el tiempo? Finalmente llegué a mi límite. ¡Vamos! ¡Muestra tu técnica! ¡Hazlo ya! ¡No! ¡No lo busques! ¡No lo busques! ¡No lo busques! ¡No lo busques! ¡No era invencible esa técnica! ¡Pues le informo que acaba de ser vencida! ¡Así se hace, mi buen Goku! Se supone que Goku es mi discípulo. Seguramente aprovecho mi combate para analizar la forma de pelear de Hit. ¡No! 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 ¡Y continuaremos! ¡Bien! ¡Tú lo perdí! ¡Eso no te ha puesto, pero nadie está también en el mono! ¡Dime una cosa! ¡Name! ¡Name! ¿No piensas rendirte? ¡Oye, no me asustes! Al menos me hubieras avisado que ibas a elevar tu poder. ¡Pensé que al gritar elevaba su poder! ¿Y yo qué sé de sus malas al pelear? ¡Bien hecho! ¡Sigue así hasta que te he eliminado! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Vaya, ¿con qué eso se siente? ¿Se se encuentra bien? ¿Puede continuar? ¡El combate ha terminado! ¡Puedo continuar! ¡Hit copió la táctica del señor Goku! Yo no soy igual que los Saiyajin, así que cuando elevo mi poder, no sufro una transformación. En realidad para mí solo existe una alternativa cuando quiero acrecentar mi fuerza. ¡Hit utilizó esa décima de segundo para poder mejorarse por su cuenta! Jamás había pensado hacer algo parecido, ya que nunca lo creí necesario. Pero después de conocerte, me diste la confianza para creer que mi fuerza también podía evolucionar y al parecer... ¿Pero cómo es que pudo? ¡Bien hecho! ¡Nos vemos! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! De las dos décimas de segundo, no es una situación que pueda controlar. Yo creo que estás malentendiendo la situación, Son Goku. Te crees con la capacidad de soportar unos cuantos golpes más míos, ¿no es así? Y mientras soportas ese par de golpes, intentarás adivinar mis movimientos en dos décimas de segundo. ¿Qué te parece si usamos nuestro poder al máximo? Eso es asombroso. Te sugiero que bebés por la ciudad. Yo continúo mejorando. Ya no hay manera de superar mis adversos. Pero yo continúo mejorando. Yo continúo mejorando. Ya no hay manera de superar mi salto en el tiempo, porque ha sido extendido a cinco décimas de segundo. Aún no acabamos. No sería justo para ti si termino el combate en este instante. No es que lo estuviera ocultando. Lo digo para evitar malos entendidos. Lo que pasa es que aún no lo controlo bien. Estaba a punto de pulirlo para que el día que lo lograra, pudiera enfrentarme contra el señor Pills. Mi técnica está incompleta y la oportunidad de que salga bien es menos del 10%. Y estoy consciente de que si falla, mi cuerpo sufrirá un daño irreparable. Pero no me importa. Si tú te vuelves fuerte, yo me volveré lo doble de fuerte. Son Goku. Veamos hasta dónde puedo igualarte en esta interminable pelea. Eso me quiero averiguar. ¡Kaioken! ¡Lo logré! Pude sumarle el Kaioken a mi transformación de Super Saiyajin Blue. Si hubiera perdido el control, aunque fuera por un instante, mi energía se habría vuelto loca y habría terminado muerto. ¡Increíble! ¡Es un crecimiento de energía monstruoso! ¡gol! ¡Ahhhh! ¡Ah! ¿Qué? 주세요, brother play. No! ¡Por parabéns! ¡gan get tieidet! Es inútil. El nivel en el que me encuentro está fuera del alcance de tu salto en el tiempo. No creo que el Super Saiyajin no vaya a durar mucho. ¡Alcabemos con esto! ¡Váyanme en correr! Eres muy fuerte. Pero gracias a eso estoy mejorando. Durante tu ataque, logré extender mi salto en el tiempo lo suficiente para poder esquivar. Y continuaré mejorando. Ahora entiendo. Jamás creí que existiera un sujeto tan fuerte como tú. El equipo del Universo 6. Ninguno de ellos ha sido fácil de derrotar. Aunque me siento satisfecho por haber peleado con el más fuerte de ellos. ¡Entiende! ¡Mi salto en el tiempo ya superó tu poder! ¡No! 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 ¡ ¿Pero cómo es...? Eso es asombroso. ¿Pero cómo es que pudo...? Estoy mejorando. Yo continúo mejorando. Eso es asombroso. Te sugiero que lo ves por el sí. ¿Pero cómo...? ¡Ay, OK, por bien! ¡Ah! 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 La pelea ha terminado. ¡Señor Bills! ¿Le puedo pedir un gran favor? ¡Es sobre las reglas! ¿Cree que sea posible eliminarlas del torneo? ¿Por qué quieres un combate sin reglas? ¡Claro que no! ¡Eso no es lo que estaba pidiendo! Lo que pasa es que es la única forma de que Hit revele su verdadero poder durante la pelea. ¡Suscríbete al canal!